Chuchucham.com Y que llegue donde vaya a llegar Pongo el cuello pa'lante Pa'lante Hermano, espera Vienta ejecución Nadie te va a salvar La gambulla Hey, vamos a volver Hermano, yo me quiero morir Después de esto me quiero morir Entonces, ok Ok, ok Lámbanselo Ese es el 12 de pin El 12 de pin Perdón, antes de Porque hay que irse lindo Bueno, yo la cara no puedo hacer nada Preparate la vaina Preparate, segurate que está bien Claro, mira, no, pero hay un problema ¿Cuál problema? Ahora yo no sé cuál es el positivo y negativo El que está en el cobre Esto es la tierra Ah, ya Ahora ¡Este coca! Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete No, no, no Hey, hey, hey Esa palabra no te luce No Esa palabra no te luce ni que muérete Porque eres tú que está ahí pa' eso Sí, pero que ya que está ahí ¿Para qué cogiste a ese personaje? Era a ti que te toca ¡Hijo del pollero! ¡Genial! Se le acusa De haber alterado La leche Usted agarró Y se metió Dice que a vender leche Y agarraba de un pomo de leche Como esto se ve internacionalmente Y la brega que me dio Me saca esa leche Porque eso era De la ubre A la botella Sí Porque la vaca no era mía La vaca no era mía ¿Qué tú quieres? ¡Qué bacana tú eres! Ok Se le acusa De haber alterado La leche Y agarró la leche Sancho Se gozó ¡Hijo del pollero! ¡Genial! Está sentado ahí Porque se le acusa De haber alterado Adulterado La leche O sea Le echó agua A la leche Le ha llevado La leche Como dice El español Y por eso Está condenado A morir En la silla Eléctrica ¿Cuál es su última palabra? Hombre, tú eso La gente Oye Cuando Cuando la chicharreamos Ya tú sabes Se le acusa De haber echado agua A la leche ¿Por qué le echó agua A la leche? Por eso que tú estás ahí Bueno, lo que pasa Es que usted sabe Que uno como pobre al fin Uno para rendir la leche Usted sabe que una cubetica de leche No da para nada Yo me puse a calcular ¿A cómo son los vasos? Y con los vasos No me daban ni siquiera Ni para pagar La pieza donde yo vivo Entonces yo comencé Echale agua Déjame echarle agua Déjame echarle otro chín Déjame echarle otro chín Y hacer un cálculo Y todavía no me daban Sí, pero le echaba más agua Que leche Bueno, para rendirlo Entonces, ¿qué le hace Un poquito de agua a la leche? Eso no hace daño Pero sin embargo Aquí hay gente Que agarraron un saco de gravilla Y se lo vaciaron a la azúcar Oye Oye, men Oye, men Un saco de gravilla, men Un saco de gravilla Y se lo echaron a la azúcar Y se la estaban vendiendo a la gente Y todo el que se pegó esa azúcar Endulzando el café Se le iban todos los dientes Todos los dientes con la azúcar Lleno de gravilla Oye Oye, el apuente del conde Tiene tanta gravilla Que la leche Y yo no sé Cuál es el cuento Son los funcionarios Que la gente De Cachicha A través del portal Cachicha Que todo el mundo lo vivió Por el caso de nula piel Juntos lo conoceré